¿Eres un duro en temas de redes sociales y tecnología? Te tenemos una invitación, inscríbete al duelo digital hashtag a través de nuestras redes sociales y correo electrónico, hashtag arroba telecafe.tv Y lo mejor es que si vienes, participas y ganas te puedes llevar un super premio digital, anímate a participar.